México, el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México presentará al Congreso una iniciativa de ley de amnistía a criminales, y también contemplará utilizar el indulto u otras leyes especiales para llegar a la pacificación del país, informaron hoy miembros del próximo gabinete ministerial. Alfonso Durazo, quien está previsto como secretario de Seguridad Pública una vez el líder izquierdista suba al poder el 1 de diciembre, apuntó que a lo largo de la campaña la propuesta de la amnistía ha sufrido una «perversión». Debemos hablar de ley de amnistía, porque si se hablara, únicamente, de amnistía parecería que es una facultad o iniciativa discrecional por parte del presidente de la República, indicó en una rueda de prensa. En la campaña, la propuesta del líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, de considerar la amnistía a criminales para lograr la paz levantó una gran polémica, si bien su equipo siempre argumentó que no emprenderían ninguna acción sin el visto bueno de las víctimas. AFP El contenido de la iniciativa, señaló Durazo, se definirá gracias al «gran proceso de reflexión nacional» que impulsará el equipo de López Obrador, quien el pasado 1 de julio se alzó como ganador de los comicios presidenciales con una holgada diferencia. Comenzaremos a recoger estas opiniones primeramente con las víctimas. Lo haremos posteriormente con expertos con la sociedad, a través de distintos mecanismos y plataformas con organismos internacionales. Ahondó, tras esto, se recogerán aquellos términos que generen consenso, y se elaborará la iniciativa de ley de amnistía. AFP Durazo recordó que el contenido de la ley tendrá que estar sujeto a las disposiciones contenidas en los acuerdos internacionales firmados por México. El futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública cartera que López Obrador anunció que volvería a crear tras ser disuelta por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto aseveró que el nuevo gobierno explorará, sin prejuicios, todas las ideas y propuestas para «recuperar la paz y la serenidad en el país», Esto incluye «el eventual indulto o el recurso de leyes especiales y de justicia transicional». Foto AFP El objetivo es cerrar el ciclo de guerra, de violencia que sufre nuestro país, sin pasar por la impunidad, remarcó, Olga Sánchez Cordero, elegida como secretaria de Gobernación Interior, durante el nuevo gobierno, agregó que se contemplan medidas como «una posible reducción de penas, o incluso, indultos en algunos casos específicos». ¿Dónde están las personas desparecidas? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué la inactividad estatal? Dejemos de simular que en este país no pasa nada. Les comparto mi columna en arroba mileniohttps2.barra barra t.co barra de hhcmuyej, Olga Sánchez Cordero, arroba m barra baja Olga Sánchez Cordero, 20 de junio de 2018 López Obrador ha instruido formar algunas comisiones de la verdad que estarán formadas por sociedad civil. Expertos internacionales y sacerdotes, para determinados hechos que han acontecido en nuestro país y que han sido verdaderas tragedias humanas Todo ello, explicó Sánchez Cordero, teniendo como «eje central» los derechos de las víctimas, quienes tendrán «la voz predominante» en el proceso de paz. En esta nota, Ley de Amnistía López Obrador Ley Amnistía Sánchez Cordero Amnistía Anuncio de Amnistía Sánchez Cordero, 19 de junio de 2017